Que soledad Que soledad Que soledad Con la luz Lucha de fuiste Y no volviste En piedra En este pozo Inferno Y cuando el carro Y cuando empiecen la profesión Enamorado, ¿qué tal vez? Ahora estás con el agua, cositas, ¿por qué no estás? No es imposible que los libros estén bañados Que mis brazos estén congelados Porque la calefacción no calienta Igual que tú